¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? En el mes de febrero hay varias fechas que hay que destacar. Por ejemplo, el 2, las Candelas, el 3, San Blas y el 5, las Águedas. Por eso, muchas de nuestras localidades están en fiesta. Nosotros nos encontramos en el barraco, donde el protagonismo es para los quintos. Ahora ha comenzado la Eucaristía, por lo tanto, vamos para dentro del templo. La iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción se llena de fieles, de los vecinos de siempre y de los que vienen en fechas señaladas porque les tira su municipio, las raíces, lo nuestro. Por supuesto, protagonismo para la luz, la de las velas, la de las candelas. Es su fiesta, con los quintos que centran las miradas. En este 2017 son ocho los chicos y catorce las chicas, que también forman parte de estas jornadas tan especiales. Una vez hecho el ritual de las velas, Nuestra Señora de la Piedad sale a la calle por primera vez. Para dar la vuelta a la iglesia llevada a hombros por ocho personas. Manto verde, la vela en las manos y un adorno floral que destaca. Es una jornada entrañable. Siguen a la imagen el párroco Miguel Ángel Rosillo, el alcalde y miembros de la corporación, mayordomos y los quintos y quintas. Retorno a la iglesia y ahora sí, comienza la Eucaristía. Celebramos la fiesta de las candelas. María nos presenta a Jesús como luz para todos los hombres. Los quintos y quintas de este año queremos seguir siendo fieles a la tradición. Y nos unimos en una oración a María de la Piedad, con tantos que lo han hecho en otras ocasiones. Celebremos con gozo y alegría la Eucaristía. Los bancos se llenan de devotos. En los rostros de los protagonistas se aprecia la responsabilidad, cierto nerviosismo y la sensación de cumplir, por qué no decirlo, un sueño. Es su año. Y todo ante la mirada de la Virgen de la Piedad, alumbrada y que irradia a su vez la luz protectora que le pedirán con sus coplas. ¡Viva la Virgen de la Piedad! Para acabar la celebración llega el momento más esperado. Los quintos van turnándose para llevar a la imagen hasta la puerta de su ermita. Capa, sombrero y escarapela de colores. Así se distinguen. Avanza la pequeña procesión hasta el punto indicado. Lo que sostiene la mayordoma y bendicen el sacerdote son las medallas de la Virgen que pasan a colocarse a cada uno de los quintos. También a ellas, orgullosas y sintiéndose parte de ello. El escenario está preparado. El público rodea el lugar. Y justo antes de empezar, sorteo de los banzos. Ahora sí, las coplas de los quintos del 2017 en el barraco. ¡Más toca ser el primero al darte la bien llegada! ¡Más toca ser el primero presentando mis respetos y el gozo que llevo dentro! ¡Y el gozo que llevo dentro al darte la bien llegada! ¡Más toca ser el primero presentando mis respetos y el gozo que llevo dentro de la vida! ¡Más toca ser el primero presentando mis respetos y el gozo que llevo dentro de la vida! Y a todos nuestros vecinos, y a todos nuestros vecinos, consuela, madre, a los pobres. Y me quedé sin consuelo, a mi padre te llevaste. Y me quedé sin consuelo, hoy vengo con alegría, pues me verá desde el cielo, pues me verá desde el cielo, a mi padre te llevaste. ¡Mamá! 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 La Virgen regresa a casa. El canto de la salve... ...da paso a las fotografías que inmortalizan la fecha. ¡Vaya pose! Pues a las puertas de la ermita tenemos que hablar con algunos de los protagonistas. Chicos y chicas, han cantado los chicos, ya los hemos escuchado, pero también ellas son protagonistas y llevan la medalla de la Virgen. Sara y Javi son los primeros, podríamos decir los capitanes, pero no son los únicos. Los demás están por aquí repartidos. Sara, cuéntame, con mucho frío, con mucho aire, pero es un día especial. Sí, porque es un día al año, entonces pues aguantamos el frío. Cuéntame cómo ha sido la jornada de hoy, la de ayer y todo lo que tenéis por delante. Pues muy intensas, muy cansadas, pero muy guay, muy bonito y muy bien con todos, muy emotivo. ¿Qué es lo que me destacarías? ¿En qué consisten estos días aquí en el barraco? Pues los chicos cantan, nos vienen a cantar, van a cantar a las madres y pues hay un sentimiento muy bonito. Un sentimiento muy bonito. A ver, Javi, tú cuando estabas ahí con el viento, con el frío, tenías bastantes cosas en contra, pero lo habéis hecho muy bien. ¿Qué te ha parecido? Pues es una experiencia abólica. Es algo que llevamos esperando casi 18 añitos todos y yo qué sé, es una vez a la vida y hay que disfrutarlo. Cuando lo has visto otros años, dices, yo en unos pocos estoy ahí. Sí, sí, sí. Siempre esperándoles debajo y ya este año aquí arriba no nos lo creemos. Y que tal rato como ahora ya se ha terminado todo. Las letras, cuéntame las coplas, ¿las hacéis vosotros o las escriben los familiares? ¿Cómo es? Nos las escribe un señor que se llama Tomás y nada, nos la dan y nosotros las cantamos. Y luego tenemos otro señor que se llama Armando, que es el que nos enseña a cantar, por así decirlo. Pero cuenta la vida cotidiana de los que ya no están, del futuro, de que la Virgen proteja en general. Sí, pues a ver, esta tradición, por lástima cada año ahí viene más gente, o sea, viene menos gente. Pero no sé, de cara a un futuro no sé qué pasará. Hay que mantenerla. Hay que mantenerla. Muy buenas. Hola. ¿Cómo te llamas? Andrea. ¿Cómo has vivido el día? Con mucho frío. Con mucho frío, pero emocionante también, ¿no? Sí, mucho, muy bonito. Muy bien, por aquí. A ver, otro quinto, ¿cómo te llamas? Javier me llamo también. También Javier. ¿Cómo lo has visto? Te decían de todo, los aplausos, uno se siente orgulloso, ¿no? Se siente muy orgulloso de subirse ahí y tener el valor de cantar delante de todo el pueblo. Tú, por la familia, por todos y por los que vendrán, ¿no? Has cantado. Exactamente, y porque es algo que, como ha dicho mi amigo, lo vemos desde pequeños y nos encanta verlos cantar y estar ahí subidos, es algo único. Amigos y compañeros, por último, ¿tú cómo te llamas? Marta. ¿Cómo has vivido estos días? ¿Cómo los estás viviendo? Muy bien, estoy muy orgullosa, la verdad, porque verles así tan bien, tan felices, muy emotivos cuando cantan. ¿Tú vives en el barraco o bien a los fines de semana? Sí. ¿Y qué te parece venir al pueblo? A mí me encanta venir aquí, es como una familia entera, el pueblo. Me encanta. Pues muchísimas gracias. Aquí con la familia nos vamos a ir despidiendo, pero tenemos más protagonistas que conocer, que esto no ha acabado. Ahora nos hemos metido en el interior de la ermita con la Virgen de la Piedad ante sus ojos y con una piedad muy especial, voy a hablar ahora. Son muchas las del barraco, pero usted es especial porque es la mayordoma de este año. Cuéntenos, ¿en qué consiste este cargo y sobre todo todo lo que tiene que hacer a lo largo de estos meses? Bueno, pues el ser mayordoma te lleva a que tienes que alumbrar a la Virgen al amanecer y al atardecer todos los días del año, no siendo anoche, por ejemplo, que la Virgen se quedó en la iglesia. Y luego, bueno, pues alumbrar, cuidar la ermita y el día este preparar la fiesta para los quintos. O sea, darles una colación para los mayordomos que han sido anteriormente y para los invitados que tú quieras tener para todo el pueblo, vamos, casi. Esta labor que le ha llevado a piedad con su marido, ¿no? Sí, sí, sí. En este caso somos mi marido y yo. Hace 12 años fueron mis hijos y, bueno, pues es mucha devoción y mucha fe lo que se tiene en nuestra Virgen. Bien, ¿cómo se describen estos días? Y sobre todo, ¿cómo se puede ser mayordomo? ¿Hay una lista de espera? ¿Se tiene que presentar? ¿Cómo es? Hay una lista de espera, ahora mismo hay hasta el 33 y, bueno, la verdad que siempre hay bastante gente apuntada. Te apuntas y ya cuando te va tocando, pues sabes que tienes que estar aquí y tienes que atender a la Virgen y cuidar de los quintos también. Pero con mucho gusto. Sí, con mucho gusto. Con mucha emoción. Es una cosa inolvidable y yo creo que solamente se vive cuando la sirves. Pues piedad, enhorabuena por ese trabajo durante todo el año y que lo sigamos viendo. Muchas gracias. Vamos a seguir aquí en el barraco porque las fiestas es lo importante, que no se pierdan. Pues ahora voy a hablar con un alcalde orgulloso, José María Manso. Es el alcalde de esta localidad, ya le conocen todos ustedes. Y es que hay días y días y este es uno muy especial, alcalde. Hombre, las candelas en el barraco ha sido siempre un día muy importante. Ya es un día tradicional. Viene de tiempo inmemorial porque la verdad que no se sabe muy bien cuál es el inicio de esta fiesta de los quintos. Pero creo que tendríamos que remontarnos allá a 1800 y poco para buscar el origen de esta fiesta de los quintos. Vemos que, bueno, depende de los años, son más chicos, menos chicos. Este año son muchas chicas. Esto sigue, que es lo importante, lo que decíamos. Sí, lo importante es mantener la tradición porque a pesar de que ya no se va a la mili como se iba entonces, que quizás surgió la tradición por eso de pedir protección a la Virgen para ir a filas. Pero a pesar de eso se mantiene. Está muy bien porque hay coplas de todo tipo, peticiones arrogativas a la Virgen de muy distinta índole. Y se mantiene y está muy bien. Se han incorporado las chicas, aunque todavía no cantan y no forman grupo pacto, pero bueno, se han incorporado a la fiesta. Cosa que también está muy bien porque ahora ya, aunque no hay mili, hay ejército y al ejército lo mismo pueden ir las mujeres que los hombres. Por lo tanto, es una fiesta en la que está muy bien que participen ya las chicas. Alcalde, ¿qué es lo que no vemos? Porque nosotros, bueno, pues le llevamos hasta sus casas a todos los miembros, a todos los vecinos de la provincia de Ávila una pequeña parte de la fiesta. Pero ¿qué es lo que no vemos? El antes, el después. ¿Qué es lo que nos espera? Hombre, la fiesta, la verdad es que ya los mayordomos que llevan tiempo preparando lógicamente la fiesta porque están con los quintos, van a rondar todas las noches los quintos. Los mayordomos salen también a hacerles una invitación. Estos días hacen la colación a todos los mayordomos, a todos los invitados, a todos los que forman parte de la familia, a los quintos. Que es una tradición muy larga y sobre todo, ya digo, lo de los quintos, que normalmente las quintas, digamos, que empiezan a mandar cada quinta el día del señor, de señor a señor, y de rondar, de costumbre de rondar en la fiesta, de rondar en Navidad, de rondar en Nochevieja y de rondar el día de las candelas, la víspera y la víspera del domingo de carnaval. De rondar, lógicamente, a las amigas, a las novias, a la familia, a los mayordomos y todo ese tipo de cosas. Y luego los quintos también, pues luego los mayordomos que les hacen entrega de una rosca, luego ya en carnaval, de pasear la rosca por el pueblo, luciendo siempre una rosca siempre muy grande. Y de cantar, lo que se ha llamado siempre, cantar el chorizo por las calles del pueblo, los quintos. Y bueno, es una tradición, en fin, que se tira, tiene un largo recorrido, ¿me entiendes?, pero que está muy bien. Por último, alcalde, hemos venido por las candelas, pero tenemos que mirar, y ya nos lo ha dicho, en los carnavales, cómo se preparan en un municipio como el Barraco. Bueno, pues los carnavales, la verdad es que llevamos muchos años de que, bueno, aquí tradicionalmente siempre hubo carnaval, siempre se ha conocido el carnaval en el pueblo los tres días, domingo, lunes y martes, ¿no? Y ahora, pues la verdad es que hemos tenido unos años que ha habido muchísimo carnaval. También yo creo que coincidió con todo el auge de las peleterías, que había mucha gente que se dedicaba a la costura, a coser, a todo esto. Y no sé si ahora a lo mejor aflojaba algo respecto a estos años de atrás, ¿no? Pero la gente empieza a preparar el carnaval con tiempo, yo creo que como hacen en todos los pueblos, porque ahora ya no es el carnaval aquel de antaño, de que cojo cualquier trapo que encuentro en casa y me disfrazo, ¿no? Ahora es un carnaval vistoso, que tiene mucho trabajo de costura durante mucho tiempo y empiezan a prepararlo con mucho tiempo. Y, bueno, pues yo creo que ya los distintos grupos de carnaval lo tienen todo preparado para lucirlo, pues ahora ya a finales del mes, que es este año, carnaval, y para poder concursar en los concursos que prepara el ayuntamiento y aquellos que ganen, pues sí, lógicamente, a los concursos provinciales de febreros. Pues, alcalde, muchísimas gracias, ya saben, el barraco, en todas las fiestas son bienvenidos, que continuemos viéndolo muchos años más. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros por estar en nuestra fiesta, por participar y por divulgar por la provincia, y bueno, y que aquí tenéis vuestra casa para cuantos acontecimientos queráis estar aquí con nosotros, pues bienvenidos seáis. Y así lo sentimos, gracias a todos por hacer lo posible. Pues de esta forma nos vamos a despedir ya en la intimidad, prácticamente a los pies de Nuestra Señora Lapidaz, en el barraco. Un año más se ha cumplido la tradición. ¿Qué es lo que nos gusta? Contarlo, verlo, y sobre todo, que todos ustedes lo disfruten. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.